Bueno, tenemos que hablar de la muerte de un ícono de la moda que hasta último momento se mostraba impecable. Karl Lagerfeld, el hombre, digamos, que le dio una cara permanente, digamos, y siempre actualizada, ni más ni menos que a Chanel. Sí, eso es muy importante, ¿no? Porque él hizo que una marca como Chanel... Sí, él hizo que una marca como Chanel se fuera actualizando, ¿no? Permanentemente. Que una marca como Chanel no perdiera charm, no quedara en el pasado como pudo haber ocurrido, con muchos clásicos que de pronto después fueron superados. Sí, esto es lo que quería decir justamente, Lore, y estás en lo cierto y es todo perfecto lo que acabas de mencionar, porque fue él, fue Karl, el que le dio una lavada de cara, por así decirlo, a la marca. La marca la estaba pasando mal, estaba siendo muy criticada, y él, ¿qué hizo? Le dio una vuelta. Y él entró a trabajar con Chanel en el año 82, y a partir de ahí arrancó y no paró. Bueno, una marca que estaba un poco en el olvido, que era criticada porque decían que ya era antigua o anticuada, y él la modernizó sin dudas. Y también trabajó muchos años con Fendi. Eran sus dos marcas, ¿no? Chanel y Fendi, y se abocó plenamente. Y lo que llamó mucho la atención es que en el último desfile de Chanel, que fue hace poquísimo tiempo, en enero, no estuvo. Ah, mirá vos. Y entonces ya la gente empezó a hablar, empezaron a preguntar por qué no está, por qué no está, y él acusó cansancio. Claro, él siempre parecía, ¿no? Bueno, así, súper coqueto, con esos anteojos, con ese look blanco y negro, que es de tanta finesa, y siempre escoltado por dos modelos altísimas, divinas, con alguno de sus diseños. Sí, bueno, sin dudas distinguido, ¿no? Y con mucha identidad en lo que respecta a lo visual, ¿no? Uno lo veía y ya sabía que venía él, con mucha impronta. Y esto fue lo que le puso a las marcas para las que trabajó su firma, su marca, su sello, podríamos decir. Y resucitó marcas como Fendi y Chanel, que era lo que reciente contábamos, y murió a los 85 años. Este alemán que se destacó, que se hizo famoso como estilista, como fotógrafo, uno de los diseñadores más importantes del mundo entero. Y bueno, como te decía, en el último desfile de Chanel, que fue el 22 de enero, acusó cansancio, por eso no se presentó, y eso ya había llamado muchísimo la atención, 85 años tenía él, y hoy lo despedimos. Una noticia que trascendió hace muy pocas horas, así que adiós, Carl. ¡Gracias! ¡Gracias!